buenos días mi queridísima gente va a ser mi primer día despertando en bogotá de verdad de verdad mi gente que es mi primer día despertando en colombia vamos a ver qué voy a hacer luego de despertar primero de mostrarles qué voy a hacer cuando me despierto así que sigan viendo lo primero que voy a hacer queridísima gente ya que estoy despierto es arreglar la cama sigamos recuerden mi gente que está súper súper temprano estoy haciendo el vídeo súper temprano porque tengo que salir a hacer un recorrido con los muchachos entonces tengo que hacer esto súper temprano por lo menos para mostrarles a ustedes cómo es el despertar les sigan viendo en colombia y eso es arreglando la cama de primero vamos a ponerlo en un cojín aquí vamos a arreglarla bien luego lo voy a llevar luego le voy a hacer otro vídeo ya yendo a desayunar así que ponemos este cojín aquí sigan viendo le ponemos este aquí sigan viendo ponemos este otro aquí sigan viendo y ponemos este otro cojín aquí sigan viendo y ponemos este otro cojín aquí sigan viendo para mí ya la cama está bien así arreglada no está tan arreglada saben que no se arregla mucho la cama vamos a ver ahí está bien ya la cama está bien para mí saca me está bien vamos a echar un vistazo hacia afuera a ver cómo se ve ya yo abrí el telón de afuera afuera se ve súper bien hay mucho mucho frío ve que la montaña todavía ni siquiera se pueden ver por el frío que hace hace un frío demasiado cabrón aquí hace frío de verdad y que hace frío en sitio aquí hace frío de allí aquí hace frío déjame ponerme la chancleta sigan viendo vamos a proceder ahora a ir al baño aquí tiene que bañarte en la noche bien bañado porque por la mañana no te vas a poder bañar porque en realidad mi gente mire 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 hace lo que se llama un psicópata frío pero un psicópata frío que me está dando es la madre mi gente un frío excelente un frío demasiado grande así que vamos a aquí en el baño ahora vamos a normalmente vamos a hacer lo que es vamos a cepillarlo normal mi gente vamos a cepillarlo psicópata mente así que vamos a proceder vamos a echarle pata al cepillo primero vamos a echarle un poco de agua de de pata al cepillo aquí no hay agua como que no hay agua ah ya ok hay agua mira mi amigo y que aquí no hay agua porque mira le di a abrir y di que así tú sabes la mayoría de llave de los hoteles abren así la mayoría de la gente no hay agua pero ya que esté fría porque en realidad yo fue anoche porque me bañé con agua caliente porque en realidad el agua estaba bien cabrón vamos a cepillar vamos a echarle un poco de pata al cepillo ponemos el cepillo aquí sigan viendo echamos un poquito de pata un poco de agua un poco de pata sigo cepillando vamos a echarle un cepillo aquí el agua está caliente porque ellos saben que está muy frío allá afuera muy 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 pero súper frío así que vamos a así que no le puedo grabar psicópatamente como yo me voy a bañar porque no se puede así que mi gente denme par de minutos par de minutos no par de segundos así que sigan viendo ya salgo bañadito así que sigan viendo mi gente ya yo me bañé psicopatamente me bañé ya yo me bañé miren como quedó el espejo luego de bañarme tú sabes por el caliente que estaba saliendo un día aquí del baño donde me estaba bañando porque en realidad me estaba bañando con agua caliente sigan viendo yo me puse lo que me frané un pantalón tengo mis chancletas puertas me voy a poner unos tenis unos tenis no ahora me voy a poner media me pongo los tenis cuando los muchachos me vienen a buscar en un rato voy a hacer un té o un café ahora vamos a poner lo que es media aquí tengo las medias luego vamos a ponernos las medias ¡ay! y también mi gente va a ser obligatorio andar con abrigo tú sabes tener que abrir los puertos va a ser obligatorio es obligatorio salir con abrigo porque eso está allá afuera de frío eso no tiene madre, mira como se ve eso, ya amaneció ya aclarado, pero wow, hace un frío tremendo mi gente, miren como se ve la calle y en realidad no es monja es el frío que la tiene así la calle, de verdad que el frío que la tiene así, mira todavía no se puede ver se me olvidó como se llama allá la loma grandota donde están mira todavía no se ve Monserrat no se ve todavía no se ve Monserrat porque aquí está demasiado frío allá afuera, ese es el Transmilenio, ese es como si fuera el metro allá, por ese el Transmilenio por donde camina el Transmilenio no pueden correr carro ni nada de eso, si por donde corre esa guagua que ustedes ven ahí, para ustedes una guagua y para y para mí también, pero según las explicaciones que me han dado, es el Transmilenio es como si fuera un metro por donde circula esa guagua roja, no pueden circular más más vehículos el vehículo que su que circula por esa vía le ponen una multa solamente podemos transitar nosotros en bicicleta que ayer estuve dando una pequeña vuelta cual no se la grabé pero hoy mi gente esperen ese video que va a ser mira de lo bonito mi gente lo único que le pido es que para que yo pueda seguir cumpliendo mi sueño suscríbanse a los que no están suscritos mi gente de verdad, de verdad y vayan y vayan a Youtube mi gente y siempre denle ese like suscríbanse que estén activos mi gente hoy estamos en Bogotá pero mañana queremos cesar en México luego en Panamá y así sucesivamente donde toda esa persona que me da una gotica de apoyo yo de verdad se lo agradezco mucho y lo quiero muchísimo así que todo el que no está suscrito que se suscriba así que vamos ahora a ver qué preparamos si preparamos un pequeño té o preparamos un pequeño café vamos a ver aquí está como es esto mami bueno yo me quemé aquí yo no sé cómo es voy a tener que esperar que mi hermana se despierta entonces cuando mi hermana se despierta entonces ella me va a enseñar cómo usa esa cafetera porque no me quiere soltar el agua ni nada ustedes saben que una en realidad no se la sabe y esta es la pequeña sala los pequeños cuartos donde yo duermo aquí normal tranquilo gracias papá Dios este hotel está bien 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 porque tiene televisor tiene su televisor su pequeño baño su estante tiene muchas cositas en realidad está muy muy bonito muy bonito este hotel este es un regalo que me dieron ya me regalaron un tichero un polichema lo regalaron aquí en Colombia de verdad que son muy buenas donde esta gente muy 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 buenas personas ya me regalaron algo no por el regalo sino porque ya estuve con ellos y fueron muy buenos me empretaron su bici sin problema me trataron súper bien y de verdad que está súper así que mi gente este fue mi pequeño desfetal en Colombia este es uno de los muchos videos que ustedes van a ver aquí en Colombia con Dios adelante así que ya saben recuerden suscribirse mi gente que cuento con todo todo ese apoyo de ustedes así que ya saben sigan viendo lo quiero mucho de verdad recuerden suscribirse y activar la campanita y recuerden hoy estamos en Colombia mañana podemos estar en México Estados Unidos Nicaragua Panamá Puerto Rico Cuba en cualquier parte del mundo solamente tú dándole un like suscribiéndote y activando la campanita así que ya saben lo quiero muchísimo así que lo dejo con la vista sigan viendo y activando y activando